Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido súper importante hoy de Liga contra Llorona fuera de casa y hay que ganar para mantener el liderato ¡Ojo! Va a haber grandes cambios en la alineación Xavi va a rotar porque se vienen partidos muy importantes de cara a poder ganar títulos esta temporada y Xavi va a rotar bastante Así que vamos a por ello Ter Stegen bajo los palos Pareja de centrales Marcos Alonso, Eric García y Sergi Roberto lateral derecho Lateral izquierdo estará Jordi Alba Centro del campo Frinky de Jong estará acompañado por Gaby Ikesie y los tres de ataque van a ser los siguientes Ousmane Dembélé, extremo derecho Rafinha, extremo izquierdo Y Ansu Fati como 9 va a tener otra oportunidad de demostrar que puede triunfar en nuestro querido Barça Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas A por el partido de hoy Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!